Tu en la misma siempre Tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi lombra ha sido tú La historia de un amor que no fue de nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Ay, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Ay, no sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar Ay, no sé por qué Tú, la misma de ayer La que no supe amar La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La incondicional Ac resignación Report SOically La incondicional